estamos muy contentos amigos de voces de la cultura mexicana estoy con un super cuate mi amigo Luisito comunica así es carlos sigan a voces de la cultura mexicana porque es un canal me imagino que educan sobre la cultura y todo esto no está increíble respetes reportajes no que chido felicidades pues ahí está hermano te agradezco mucho no iguanas hermano iguanas hola que tal yo soy tania gómez y le recomiendo que sigan el canal de youtube voces de la cultura mexicana ya lo saben para conocer un poquito de historia de méxico y demás hola qué tal amigos de voces de la cultura mexicana cómo están esta mañanita son 10 de la mañana estamos en la alcaldía Iztapalapa oigan qué chula máscara traigo en este momento cómo la ven pues esta mañanita estoy con mi amigo Ernesto aquí en Iztapalapa ermita Iztapalapa muy cerca de metro Iztapalapa Iztapalapa así es Iztapalapa y aquí estoy con mi amigo Ernesto cómo estás brother no manches oye estamos de lujo miren nada más qué máscara portamos super mota junior y el santo el santo el mascarado de plata es uno de mis luchadores favoritos y consentidos el santo cómo ven está chido no oye qué onda cuéntame por acá qué máscara tenemos esta me encanta qué onda corta la vista ajá tenemos esta fabulosa máscara está chula de este luchador fénix aquí se ve mira está bonito el fénix saliendo del fuego ajá las llamas el fénix aquí en el centro la crucecita en tela líquera nombre está chula continuo logramas en cuenta está mi chavo está aquí con tu servidor en 400 pesos oye tenemos por aquí esta azulita qué onda esta es una leyenda mi chavo no no está bonita está bonita mira más qué precioso trabajo el geniecillo azul Liz Mark Liz Mark sí aquel que se aventaba de la quebrada allá en Acapulco está bueno este cuánto está mi chavo 400 también ajá y esta trae furro mi hermano hoy está súper súper reforzadita y ahí está miren la más oye dime dónde estamos ubícame dónde estamos donde estamos en ermita Iztapalapa 1334 entre rojo gómez y puente titla a un costado del cerro de la estrella vientos por acá que tenemos que bonitas lo bueno este es el que dice en mi casa y con mi gente se me respeta eso mi chavo no más está en chulada está con el guerrero águila ajá esta ya es antigüona también ya oye esta es una es una chulada esta mascarita un depredador del aire también ese sí eso le encanta al tirarse de la última cuerda le encanta este mi chavo estamos hablando de quién de místico de mí el príncipe de plata y oro no manches está chulo por acá miren nada más otro aéreo ajá también ya casi leyenda este muchachón con grandes historias guau qué chula con el diseño prehispánico del calendario azteca ajá qué padre de verdad está este gran luchador rey misterio mira esta trae forro ajá y refuerzos le falta aquí el paño también los ojitos para hacer más oye está esta sudadera de qué onda no manches está bonita es la que trae puesta mi hermano no manches mira nada más la máscara la sudadera con esta imagen padrísima el santo enmascarado de plata es en cuanto está mi chavo en 300 bar en 300 varitos mira nada más cuántas cuántos artículos tiene el enemigo ernesto aquí oye oye esta me encanta también a ver si la puedes hacer no la saques yo quiero verla así para que la vean sus amigos miren qué bonita se ve de quién estamos hablando de pentagón cero miedo 6 y si como no 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 está padrísima las miren amigos y son amantes a la lucha libre vengase aquí con amigo ernesto qué bonita más para mí era más chulada tenemos por acá no manches ernesto este luchador que ahorita está en la wwe dragon lee ahí de los muños si está perrona de verdad está preciosa por acá miren tenemos a otra leyenda también sí 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 como no hablamos de pierrot se pierrot en la que lo que está aquí con unos y el trabajador ponchadón el muchacho de gimnasio de dedicación que es que miren amigos qué bonito estamos aquí en istapalapa esta mañanita para que se vean con el resto repíteme dónde estamos mi chavo en ermita istapalapa 1334 entre rojo gómez y puente titla un costado del cerro de la estrella tienes algún teléfono mi chavo porque seguramente te van a te van a llamar claro que sí ahorita 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 lo checamos estamos hablando de aquí de el villano de la dinastía los villanos nombre está perroncísima de la cierre en el llama de dragón vinil espejo no que chulo oye ernesto si alguien si alguien te quiere encargar una máscara que no tengas y le ande buscando así que luego pasa no lo puedes conseguir lo puedes analizado sin perfecto que vaya a subirse al ring que está entrenando ya quiera portarse este ocultar su incógnita pues ahí hacemos la más oye y me encanta también que tienes lo que son las sudaderas no le puedes estampar vaya el luchador que tuvo que te pidan así es su diseño mandarme la foto y se lo trabajamos en vinil es pegado y es cocido oye qué padre está tiene el anillo agujetero padre sí significando que es una máscara pues así es verdad y miren aquí en la parte de enfrente obviamente pues ya se ve la máscara el diseño que tú quieras y así podemos encontrar diferentes miren por acá este personaje que padre lo vemos que no puede faltar oye aparte el azul se ve padrísimo no resalta lo azul es en cuánto está mi chavo en 500 hasta la verdad está esta vara para que des una vuelta 7 aquí con mi amigo ernesto hola buen día chidas hoy y me encanta aquí lleva la parte de atrás miren por acá tenemos no diferentes máscaras aquí tenemos a tinieblas tinieblas guau qué padrísimo está acá este este mi chavo pentagon cero miedo no manches está preciosísima está perroncísima está en órdenes mi hermano mi chavos mira nada más por acá tenemos diferentes personajes diferentes luchadores oye y la talla como la manejas en ml y xl perfecta quieras te quieras aquí ahora estamos de 9 de la mañana a 6 de la tarde pues miren amigos ahora está muy muy padre la tienda de mi amigo ernesto emita istapalapa lo que es el cerro de la estrella que adelantito así es verdad aquí abajito hasta lo que es metro istapalapa y estamos a palapa y de este lado está cerro de la estrella estamos a mediados entre los dos y una masa que tenemos a mi amigo no prestamos a esa nombre es a esa me encanta mucho de verdad que lo que es el santo en el mascarado de plata miren nada más la verdad dame la vuelta mi chavo como está miren la agujeta lo que es el cierre y significando la el cierre de la maestra perroncísima estar en este 50 está mi chavo en 200 la playera que en los ciencias de ustedes acá tenemos más elaboradas que otras estamos dando parejo el mismo precio 200 está mi chavo que parate está en 200 pesitos para que te des una vuelta es una artesanía mira nada más que trabajo tan padre de verdad oye invítate a la gente que se venga aquí a tu lugar hombre pues aquí son bienvenidos saben que es su casa ya 15 años trabajando aquí espero nos apoyen también con sus compras no de verdad que es una es una yo les quiero decir que mi amigo ernesto es un chavo de verdad súper talentoso para que te vengas a comprarle y vengas aquí a su lugar repíteme dónde estamos mi chavo estamos en el mito de zapalapa 1334 entre rojo gómez y ermita no hombre qué chido la verdad vénganse para que apoyemos esta parte de aquí nos gusta la lucha libre mi chavo claro que sí y acá en el interior también tienes más máscaras a ver pásale vamos a pasar con mi amigo ernesto para que se vengan miren cuánta máscara aquellos amantes a la lucha libre pásale brother vas a ver miren para acá tenemos su guarida también ya podemos encontrar diferentes no manches cuántas máscaras tenemos por acá wow las pesas también acá y de que yo no manches tienes un buen de máscaras aquí que padre ese quién es el veneno verde firman y su mano manches que padrísimo que tal es aquí en los comentarios de los comentarios que les parece esta tiendita aquí con mi amigo ernesto de verdad estamos aquí en la alcaldía de zapalapa muy cerca lo que es el metro de zapalapa entre rojo gómez y puente titla y puente titla en el tecuelas diamante azul wow que una banda de soft rock también le hacemos a músicos mira de los extract jackets dan y amis como no te voy a querer no manches oye qué riquísimo bien 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 no manches qué chulo está no manches ese quién estamos hablando y ahí se me fue bien 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 doctor barrio doctor barrio vientos mi hermano no manches yo no sea súper muñeco súper muñeco ese que le hacía así no así me movía su cabecilla también una leyenda es una leyenda está haciendo marcha está perrona no tenemos varias varias máscaras véngase por favor con mi amigo ernesto la neta que no te vas a arrepentir miren toda su bodeguita llena de máscaras de guau que es eso mi chavo de la banda soft rock el bajo nomás el señor ramírez del ocho nada que chulada qué bonito es lo bonito bien nada más qué tal le me parezco acá miren cómo estamos aquí santo en el enmascarado de plata me chavos ya miren nada más el lames aplicaciones en piel doble costura esta es una antigua no trae forro pero trae el paño así antiguamente el refuerzo de costura me que chula o sea que duran un buen hecho la neta es en cuánto está mi chavo está en 1500 pero es una chulada de verdad bien de verdad todo la máscara que tú quieras mi amigo ernesto con gusto te va a hacer la máscara que tú prefieres que tú dices a qué perrón está esa es la amenaza marina a mil máscaras el tiburón no manches está una chulada mi chavo no manches cuántas máscaras más o menos manejas aquí mi estimado pues hemos tenido hasta dos mil pero ahorita así este como tuvimos un problema aquí sin ganar pues ahorita vamos poco a poco otra vez levantándose así es mira esta chulada también en el color que perrona se ve esta presa aquí están los moldes mirar con lo que se hacen las máscaras estos son los moldes así es obviamente que tú vas usando para hacer playeras que oye qué tiempo más o menos si vas en una máscara o varía el el diseñito del personaje en lo que se corta se pega pero miren amigos el trabajo artesanal así es que chula de verdad para que se vengan a este lugar si está bien bonito aquí en izapalapa ciudad de méxico al oriente de la ciudad miren esta tela no es muy común qué perrón eso es bien la aplicación es en piel nombre está el rayo de jalisco el rayo de jalisco obviamente también tienes leyenda la leyenda profesional como debe de ser más una chulada para que te des el equipo de fútbol los pumas a mi equipo favorito caramba que perdón es también profesional con forro paño y refuerzo de costura más están perros preciosísima de verdad pues miren esta medita los traje a conocer para que si tú te gusta una una máscara pues se vengan aquí con mi amigo ernesto oye ernesto repíteme dónde estás porque seguramente la banda te va a caer aquí a este lugarcito bonito bienvenidos en el mil destapalapa mil trescientos 34 entre rojo gómez y puente titla a un costado del cerro de la estrella entre el metro istapalapa el cerro de la estrella oye y vamos a bajarnos porque nos vamos a despedir claro para que tú te des una idea de dónde estamos aquí en istapalapa permite esta palabra que está enfrente miren la avenida y miren qué bonita está la tienda de mi amigo ernesto yo me voy muy contento me voy muy complacido porque conocimos a este gallo que la verdad de la rifas mi chavo gracias y miren cómo estamos en maestra del santo el enmascarado de plata y super mota no pues nos vamos a despedir mi chavo más un saludo invito a la gente que se venga a comprar bienvenidos bienvenidos vengase conmigo ernesto por favor compre 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 muchas máscaras de todos los luchadores profesionales de todos hacemos personalizados su diseño propio y entonces pues ahí está cuídate mucho ernesto ya estamos allá está bien en una opción más para que te vengas a comprar las máscaras aquí al oriente de la ciudad de méxico adiós no te vas a llevar 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 no te vas a llevar